Oh, my God. Si tú me lo pidas, te la vas a dar. Con periño le diga, lentes en la cara, tos y lavada, triple lavada. Hay una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal, porque me seduce como animal. Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan. Por ejemplo, es el bien placos a las que navegamos y las volamos. Y las privades en ya te estronamos las pacas y sin Yolanda me voy a encestar. Polvito rosa, plumita de guac. Esa cintura vale 30K, no puedes pagar, no te va a alcanzar. Así nomás con papel, con pa yuno. Polvito, doble perio, uh, cha, cha, una doble perio.